hola que tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el automovilismo y bueno ahora les voy a hablar de el Dodge Charger STR que es un dragster STR Hellcat y bueno tiene un hermano mayor y es este dragster que podemos ver en estos momentos en pantalla compite en la NHRA tiene más de 100 caballos de fuerza o sea tiene más de 10.000 caballos de fuerza y alcanza una velocidad máxima de 500 kilómetros por hora ahora vamos a hablar de él bueno seguro que han oído hablar del Dodge Charger STR Hellcat y bueno y su salvaje motor sobrealimentado de 707 caballos de potencia bueno un sedán endiabladamente rápido como que como otros modelos de la automotriz norteamericana con el apellido Hellcat son auténticas máquinas pensadas para las carreras de aceleración pero como siempre en eeuu se piensa lo grande y aún más de lo que se puede llegar a imaginar bueno porque este fin de semana comienza al otro lado el atlántico el campeonato national hot road association esa competición en la que los famosos dragsters buscan ser el más rápido en el cuarto de millas alcanzando velocidades bien grandes en esta edición participa el charger hellcat algo distinto al de serie y es una bestia capaz de ofrecer 10.000 caballos de potencia y alcanzar una velocidad de 530 kilómetros por hora bueno este mopar dos chargers str hellcat en hra fanicar participa participa participará para el equipo don chumaje racing en la categoría fanicar una de las más rápidas y en la que entre otras cosas de los dragsters sea que hace tienen que asemejarse al menos remonta remonta mente al modelo de calle de un fabricante de automóviles y bueno se trata de un nuevo modelo que viene a sustituir al mopar dos chargers rt que ha disputado esta competición desde 2015 y bueno un dragster construido con fibra de carbono y kevlar que en el que en el en el que str mopar y el equipo drs han trabajado estrechamente durante más de un año especialmente en zonas como el frontal como la parte frontal y las partes laterales según su piloto matt hagan en este nuevo bólido se ha mejorado el diseño consiguiendo algo algo más de carga aerodinámica especialmente al nuevo morro que también más tracción por lo que será una enorme ventaja en cuanto a en cuanto al rendimiento y bueno el mopar dos chargers str hellcat nh ra fanicar se estrenará bueno él ya se estrenó el fin de semana este fin de semana en el band y band y mer speedway en denver y bueno con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao